Perdí, intentando buscar algo que no fui Queriendo ir más allá, sin estar aquí Como angújanos bajar, como una gota en el mar Por querer ganar Perdí, intentando buscar algo que no fui Queriendo ir más allá, sin estar aquí Como gota en un pajar, como una aguja en el mar Por querer ganar Busco la inspiración, pero ella me encuentra El verdadero amor, no tiene piernas ni tetas Soy un simple hueón, y escribe estas letras En mi razonamiento, miente la razón Mierda, perdón, no soy muy poeta Antes prefería los carretes Hoy la botella, una noche con estrellas Prende el cohete y escapemos del planeta Pensamos demasiado y sentimos muy poco Queremos como cuerdos y amamos como locos Comemos como cerdos y queremos estar flacos Mis días eran radiante, hoy en día están opacos Golpeo muros como culiao, les digo culiao, sopacos La dura no dura en ningún round Escucha el latido vivo de mi corazón No hay un día en mi vida que no tenga hip hop Me duró el camino, nadie te dijo que no La vida tiene sentido si encuentras tu misión El camino es más largo y también estrello Noches de insomnio solo mirando el pecho Quien ha dicho que del dicho el hecho No pongo la cara porque las balas van para el pecho Por lo que yo hago no me siento superior Siempre he pensado que el de al lado es mejor Busquen ser primero y salir campeón Que yo me conformo con conocer mi ser interior En medio del huracán Abriendo el ojo tercero Sin miedo a que dirán Haciendo lo que quiero No me eches de menos Es más, todos se irán Pero, bueno Soy un payaso alcohólico Nada me toma en serio El tiempo pone todo en su lugar En el mejor lugar no existe el tiempo Si todos mienten yo igual miento Dije te amo, lo siento Exita su mente, no su cuerpo Tan inteligente y yo tan imperfecto Copido, lanza flechas, no lo entiendo Es cosa de suerte O es cuestión de acierto No se olvida el estilo los noventa Si no sabe bailarlo en el baile no entra Intenta, intenta, pero de la manera correcta Que tu cerebro trabaja y te baja la defensa Serpiente que no miente, muestra su veneno Le doy lo que ella quiere, aunque yo no quiero Esos parces no están al alcance estos raperos Esto es Tutankrew, marcando terreno Perdí, intentando buscar Algo que no fui Queriendo ir más allá Sin estar aquí Como aguja en un pajar Como una gota en el mar Por querer ganar Perdí Intentando buscar Algo que no fui Queriendo ir más allá Sin estar aquí Como gota en el pajar Como una aguja en el mar Por querer ganar ¿Qué? Ge-ge-coch Y ya en el gít Gracias.